pero es un segundo yo voy a pegar allá a josefina uno, dos, tres yo la voy a dejar dos, tres voy de nuevo manos adentro un poquito en la zona de dos, tres Ruth, yo me pongo ahí dentro de toda la sala y una, dos, tres aparte de la introducción que ya le dio pero cuéntame y y y y y f